Hola, ¿te gustaría certificarte en aire cocinado y refrigeración y obtener tu certificación de el NATE y el EPA? Pues aquí en nuestra escuela estamos dando este tipo de certificaciones con facilidades de pago y hacerlo en tan solamente un año. ¿Qué es lo que vas a aprender? Pues ahorita te digo cómo. Aquí vas a aprender todo lo relacionado a controles necesarios para echar a andar una máquina de aire cocinado, desde termostatos, transformadores, relays, contactores, motores, compresores y más. También vas a aprender refrigeración con nosotros. Aquí tenemos un refrigerador tipo comercial y un freezer tipo comercial también, además de calefacción residencial. También vas a aprender todo lo relacionado con controles para instalación eléctrica, breakers, cajas, cableado, motores, todo lo que tenemos aquí va a estar disponible para que tú aprendas de eso. Además, también vas a aprender todo lo relacionado con la tecnología virtual para hacer simulaciones. Así que, ¿qué esperas? Estamos esperando aquí en Colton, California. Saca tu certificación del NATE y del EPA en un año solamente. Para más información, pues solamente llama o vete a mi perfil. Aquí estamos con toda la información necesaria. En solamente un año te vas a certificar del NATE y del EPA. ¿Ya? Gracias. Además de lo que ya te mostré, también vas a poder aprender todo lo relacionado a controles automatizados de luces residenciales y comerciales. Como servirán aquí, tenemos todos los controles necesarios para que tú vengas a aprender. Así que, ¿qué esperas? Llámanos en este momento. Puedes marcar al área 951-776-6135. Otra vez, 951-776-6135. Y certifícate lo más pronto. Gracias, AC Bolt Electrical.